¡Chao! ¡Chao, tesoro! Que te vaya bien el trabajo. ¿Y qué haces aquí todavía para la dota? ¿Por qué? No entiendo por qué lo dices. Porque hay muchas cosas que hacer en la casa. Ah, sí, sí, por supuesto. Ya voy al cuarto porque tengo que estudiar mucho. Estudiar, lo siento mucho. Tú ahora no te pones a estudiar. Ahora hay que hacer oficios en la casa. Hay que lavar, hay que planchar, hay que arreglar la cocina y muchas cosas más. Y ahora mismo, ¿eh? Sí, yo sé que hay que hacer todo eso. ¿Sí? Pero yo creo que la chica que Johan dijo que iba a contratar ha de llegar, no sé, en una hora. Ay, la chica que contrató Johan. Pues lo siento mucho porque la chica que contrató Johan no va a venir. Porque decido yo que no venga. Pero no entiendo si ya Johan le dio el dinero para eso. ¿No entendiste o qué? Johan me dio el dinero, pero soy yo la que decido qué es lo que hago con ese dinero. Y yo no voy a malgastar mi dinero para estar pagando a una chica si estás tú aquí. Sí, señora. Yo le comprendo. Sí, señora. No me interesa que sí, señora. Aquí estás para obedecer. Te advierto que esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo mientras vives aquí. Pero ¿y las tareas que tengo que hacer? Pues lo harás después. Aquí hay muchas cosas que hacer. ¿Entendiste? Camina, camina, que tenemos muchas cosas que hacer. Y rápido, tienes, porque yo no voy a estar haciendo, el que advierto. Muy buenas. Buenas. ¿Se encuentra a Damaris? Sí, ella se encuentra en la parte de arriba. Disculpe, ¿quién la busca? Dígale que la busco. Hola, la peli. Bueno, ¿y a ti quién te dio la autorización de estar preguntando quién me busca a mí? ¿Yo te he dado permiso acaso para que te permitas de estar preguntando quién me viene a buscar a mí? No, no, suegra. Lo que pasa es que, pues, para decirle quién la estaba buscando. Ah, sí, para decirle quién la estaba buscando. Tú no tienes por qué intrometerte en mi vida. Ya, está bien, disculpa. Ah, ya, ok. ¿Y qué haces aquí? ¿Sigue haciendo lo que tenías que hacer? No te quedes aquí paradota sin hacer nada. Continúa. Ya, mi amor, tranquilízate que te puede dar algo. No, no, es que acá esta muchachita es la novia que le trajo a mi hijo a vivir aquí. Y créeme que me saca de casillas. Le ha traído a la bonita que sea un peso en la casa porque no hace absolutamente nada. Estaba acostumbrada a que todo le hagan en la casa a la señorita. Y aquí no quiere hacer nada. Pero te equivocas. Porque yo no soy tu mamá, ¿eh? Tu mamá te alcahueteará todo, pero yo no. Pero está en toda la obligación de enseñarle a hacer las cosas. Eso es lo que estoy haciendo. Pero siempre se está lamentar y a lamentar. Y con las preguntaderas. Bueno, usted va a salir o algo por el estilo. ¿Y a ti qué te interesa si yo salgo o no salgo? Ya te dije que tú no estás para preguntarme nada. Así que te vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Bueno, con permiso. Bueno, bueno, mi amor, pero... ¿Si me vas a invitar al restaurante que me dijiste que me ibas a llevar? Por supuesto, mi vida. Allá vamos. Listo. Rápido. Y a cocinarle algo bueno a mi hijo porque él está acostumbrado a comer bien. Y cuidadito con decirle algo de lo que yo estoy haciendo. Me está bien. Retire a esa señorita. Pero la Mari definitivamente no tiene mal gusto de tu hijo. No se vive solo de la cara bonita, por cierto. Y cuidadito porque parece que le estás mirando con otros ojos. Antes que entremos en detalles, mejor vamos al restaurante, ¿sí? Ok, ok, vamos. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te fue el día de hoy? Sí, todo estuvo tranquilo en el trabajo. Pero... Ah, por cierto. Mi mamá trajo a la chica que tenía que hacer la limpieza. No. No, no sé. Yo estaba... Estaba en la habitación haciendo mis tareas, tú sabes. Siempre paso ahí. Bueno, yo creo que sí, porque la casa está impecable. Me imagino, me imagino que sí. Mi amor, seguro está bien, no te pasa nada. Mira, si tienes algún inconveniente con mi mamá, me lo puedes decir. No, no, qué inconveniente yo voy a tener con tu mamá, ¿no? Claro que no, estoy así porque tú sabes, el estrés, la universidad, eso. Ah, por eso, mi vida. Sí, este... Cariño, ya que tú me acabas de decir que sí estás bien en el trabajo y todo eso, ¿no has pensado en que ya deberíamos de cambiarnos de aquí, buscar una casita para que estemos tú y yo solitos, tú sabes, para tener más privacidad? Claro que me encantaría mi vida, pero es que, mi mamá, ¿cómo la voy a dejar sola? Mira que ella no tiene nadie. Ay, pues, tan solita no es que esté, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué tratas de decir? No, o sea, me refiero a que, pues, aquí no está sola conmigo, o sea, yo... Sí, pero es que, mira, si nos cambiamos de casa, ¿con quién se va a quedar? Puede que tal vez llegue a conseguir pareja, ¿no crees? La verdad que lo veo muy difícil porque ella me dejó muy en claro que no quería a nadie, ella que prefería estar sola. Pero a veces las personas cambió de opinión, mi amor, pero... Pero bueno, no solo... Es eso de cambiarnos de casa, mi amor. Tú sabes que, pues, el casado a casa quiere. Ay, así es, pero... Ya sé, mira, hagamos lo siguiente. Yo salgo de unas deuditas, converso a este temita con mi mamá y ahí... Y ahí veamos qué se hace, ¿sí? Bueno, mi amor, estoy... Ya, bueno, este, me voy a luchar, que estoy un poco cansado. Ya, te espero. Ya. Te quería comentar que estuve hablando con Angie y me dijo que... Que quería irse aparte a vivir conmigo, pero yo le estuve explicando que tengo unas deuditas y... Pero apenas pagué eso, la verdad que sí, sí quisiera tener también mis cositas, mi casita, mi cocina. Pero tampoco te quiero dejar sola, entonces no sé cómo lo tomes. No, no, hijo, mira, mi amor, tú tienes que ver por ti. Yo total ya mi vida la hice y es justo de que tú hagas tu vida, mi amor. De que veas lo mejor para ti, mi vida, si es que estás de acuerdo en que van a pagar, está bien, yo te apoyo, mi amor. Tú cuentas conmigo al 100%, mi vida. Pero eso sí, no quiero que te olvides de mí. Yo soy tu mamá. No te preocupes, mamá. Gracias a ti que estoy aquí y jamás me olvidaría de ti. Eres el tercero más grande que Dios me pudo haber dado, mi amor. Sí, mamá. No te preocupes. Solo que ya uno cuando crece toma diferentes caminos, pero jamás me olvidaré. Te voy a venir a visitar una vez a la semana, así sea. No, yo quiero más. Ay, está bien, pues trataré de venir los días que puedas, ¿sí, mamá? Ok, mi amor. Bueno, creo que tengo que conversar esto con Angie porque... Bueno, sí la había dicho, pero también quería asegurarme de que tú ibas a estar de acuerdo. Sí, mi amor, estoy de acuerdo. Provechito. Buen día. Gracias. Mi amor, te cuento que ya le conversé a mi mamá de que nos vamos a ir de la casa y está de acuerdo. ¿En serio? Sí, mi vida. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Le apoyo a mi hijo porque es justo de que ya que decidió formar una familia contigo, de que se vayan a vivir aparte porque el casado casa quiera, hija, y es mejor. Así van ustedes a saber qué es lo que necesitan y van a comprar las cosas al gusto de ustedes, inclusive una comida, van a preparar algo que a ustedes les agrada y es mejor. Así van a madurar. Es por el bien de los dos. Mi mamá siempre apoyándonos, mi vida. Muchas gracias. Qué bueno y gracias, en serio. Eh, bueno, ¿qué hora es? Ay, se me hace tarde, me tengo que... Mi vida. Chao, mamá. Mira, muchachita del... Escúchame bien. ¿Qué crees que yo voy a permitir que tú te lleves a mi hijo contigo? Te equivocaste, te equivocaste porque tú eres una revista aprovechada. A mi hijo no sale de aquí y no va a poner un pie fuera de esta casa. ¿Entendiste? ¿Sabes qué te digo? No me pongas la carita de víctima porque sé muy bien, conozco yo a las... Tipas como tú. Mi hijo me va a preferir a mí. A mí porque soy su madre. Tú no me vas a separar de él. ¿Me entendiste? Mueve la cabeza al menos. O te quedaste muda. Espero que te quepa aquí en la cabeza, muy adentro, que mi hijo no se va de aquí. ¡No se va de aquí! Porque si alguien se tiene que ir de aquí, eres tú. Por esa puerta, por donde llegaste, te tienes que ir. Y que te quede bien claro. Y ahora mismo te quiero ver limpiando la casa. No te quiero ver sentada sin hacer nada. Señor, disculpa, ¿será qué? ¿Me puede hacer el favor de bajar los pies de ahí? ¿Perdón? Repíteme lo que no te escuché. Es que si me puede hacer el favor de bajar los pies de ahí. Lo que pasa es que me está ensuciando. ¿Y si te ensucio, vuelves a limpiar? ¿Y cuál es el problema? Es que a la señora Damaris le gusta que todo esté limpio. Entonces me haría un gran favor si tal vez se los quite y los deja afuera. Mira, anda entendiendo que mi princesa a mí no me va a decir nada. Así que no me quites mi comodidad. Pero, señor, no le cuesta nada hacer eso. Mira, mira. Yo mis pies no los voy a bajar de aquí. Y es mejor, tráeme algo para refrescarme porque hace mucho calor. Pues eso lo puede hacer su queridísima señora Damaris. Estás como muy atrevidita tú, ¿verdad? No, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí te dije? Mi vida, esta igualada a quererme hacer bajar los pies, quitarme mi comodidad y por último le pido un vaso con agua y que usted lo vaya a ver. O sea que te atreviste a estar hablando a mis espaldas. ¿Quién te has creído tú o que no tienes bien claro qué es lo que te dije que vas a hacer aquí? Sí, pero lo que pasa es que a usted no le gusta que nada esté sucio, entonces... Exacto, no me gusta que nada esté sucio. Pero a él puede hacer lo que él quiere. A él no le vas a ordenar qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Eres tú la que tienes que hacer lo que ya te he dicho que haga. Y traerme el vaso con agua, porque tengo mucha sed. Mira, no quiero estarme enojando contigo. Está bien, no se preocupa. ¡Escúchame! No quiero estarme enojando contigo porque no me gusta estar repitiendo las cosas. Haz todo lo que tienes que hacer. Y otra cosa más, no te quiero ver vestida de ese modo. ¿O qué piensas? Que estás aquí de fácil aquí. A mi hijo le atrapaste, pero a él no. Cuidadito con él. Ni siquiera te atrevas a mirarlo. Permiso. Pero mira, mi amor, en esas fachas. Es el colmo, es el colmo. Pero, mi amor, no se ponga bravita. Relájese. Usted sabe, mi vida, que ahorita estoy sin trabajo. Que necesito muchas cosas. Mira, ya no tengo cremas, no tengo cosas personales. Y, mi princesa, si me puede colaborar con algo para comprarme mis cositas. Sí, por supuesto, mi amor, para eso estamos, ¿eh? Porque hay que estar junto a la pareja en los malos momentos como en los buenos. ¡Ay, qué lindo! Por eso que te amo. ¡Ay, mi amor! Y otra cosa, tenemos también que darnos un tiempito para estar juntos, porque, mira, ya te digo, esta muchachita sí que me hace pasar unos corajes aquí. Que a ratos no sé ni cómo hacerle entender a mi hijo que esta mujer no le conviene, no le conviene, pero estoy luchando contra viento y marea. Así que yo no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Pronto va a entenderlo. Yo espero que sí. ¡Ay, por Dios! Esta muchachita me ha dejado todos los platos aquí. ¡Angie! ¡Angie! Que no te he enseñado que los platos van acá, no ahí. Y a una vez que se lavaban aquí, esto se llama colador de platos. Pues, señora, si está viendo que los platos están ahí, póngalos usted mismo. ¿Atrevida? ¿Quién te has creído tú que eres? Te dije que los platos van aquí y de aquí van al mueble. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy la esposa de tu hijo, no soy la empleada de esta casa. ¡Ay! ¿Qué pasó con la señora? Ahí está, eso es tuyo. ¡Eso es tuyo! ¡Eso me está revelando! ¡Ay, por Dios! No seas ridícula y agárrese del andal. ¡Yo no voy a agarrar nada! Estoy cansada de este jueguito tuyo. Me cansé, ya me tienes hartas aquí. No, no, mira, muchachita. No es ningún jueguito para ti ser un jueguito, para mí no. Tú no me conoces y no me busques. No me busques porque no sabes de lo que yo soy capaz. Pues usted tampoco me conoce y tampoco sabe de lo que yo soy capaz, señora. A mí no me interesa de conocer. A mí no me va a estar alzando la voz. ¡Ay, por Dios santo! ¿Sabes que yo en mi casa alzo la voz a la que a mí me dé la gana? Porque es mi casa, te recuerdo. Pues la voz se la va a estar a otra persona porque a mí ya no, hasta aquí. Cuando llegue su hijo le voy a contar todo lo que usted me ha estado haciendo. ¡Ay, qué miedo! Mira cómo tiemblo, qué miedo. Pues debería, pues sí debería. ¿Sabes qué te digo? Él me va a creer a mí porque soy su madre. Y tú te vas a quedar calladita porque ahí sí me vas a conocer donde digas una sola palabra. Callada se va a quedar usted cuando él sepa en qué se gasta su dinero. ¡Con permiso! ¿Qué hora es que esta de verdad abra la boca? Ah, pero no me conoce a mí. Guerra quiere, pues guerra va a tener. ¡Angie! Johan, tenemos que hablar. Estoy cansada de tu mamá. A ver, a ver, mi amor. Tranquilícete. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me tranquilices? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tu mamá aquí me tiene todo el día como que... Mi amor, mi amor, yo tengo que hablar contigo. Mamita, ¿pero qué pasó? Johan, te estoy hablando. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué te estás haciendo aquí? Explíqueme, ¿sí? Sí, mi amor, te explico yo. Mira, yo no te he dicho nada porque al final es tu mujer y he tratado de llevar la fiesta en paz. Pero ella es una cosa que yo no sé ni cómo hacer porque siempre me sale grosera. Solo pido que me dé una mano en la casa porque es justo. Está ella y estoy yo y no. Me sale con groserías, me ha faltado el respeto y yo no te he dicho nada. A ver, no, no, no. A ver, señora. Señora, ¿por qué minte de esa manera? ¿Qué estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. A ver, no calumnias a mi madre. Que ella no es mentirosa. Deja que me explique, ¿sí? A ver, mamá, sí, continúa. Inclusive le he pedido que me ayude en la casa y dice que no, que ella simplemente tiene que estudiar, que ella no ha venido a estar haciendo aquí nada, que ella es tu mujer, que tú sabes muy bien que aparentemente tenemos hasta para la chica que tú me has dado de que yo le contrate. Pero la chica viene cuando puede porque no es que puede venir todos los días. Y ahí le digo a ella que me ayude y no. No, 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 no. Oye, ¿sabes qué hizo, hijo? Me lanzó el delantal. Se atrevió a faltarme así el respeto y yo le dije que cuando vinieras tú te iba a decir, le iba a decir todo. Y por eso trató de adelantarse. A menos mal que por eso yo estaba en la puerta. A ver, no, mi mamá, mira, tú me tienes que... A ver, Angie, cállate. ¿Cómo es posible que le hables así a mi mamá? ¿Cómo le vas a tratar de adelantar? Tienes que ayudarle, Angie. Mira, la chica no puede venir todos los días. Y es justo que tú, como mi mujer, y también estás aquí en la casa, le eches una manito. Sé que no me vas a escuchar. ¿Pero qué? Ya mi mamá me contó todo. ¿Qué tengo que escuchar? Y tú, en serio, acabas de querer todo lo que ella dice. Pero por supuesto. Si mi mamá no es una mentirosa, ¿qué quiere decir? ¿Qué ella miente? No. Mira, mamá. Ya, tranquila. Si yo voy a seguir hablando con Angie... No, no, no quiero hablar contigo. A ver, tú te callas. Gracias, mi amor, por defenderme. Yo sabía que tú me ibas a defender porque eres mi hijo. Y si tú no me defiendes, ¿qué más me va a defender, mi amor? Sí, mamita, tranquila. Ok, yo mejor me voy. No, no, tranquila. Te converse un camp pendiente, Angie. Vamos, mamá. Te preparo un té, ¿sí? Gracias, mi amor. Qué bueno que esté viendo cosas de cocina. A mí me encanta la cocina. Ay, sí. El día de hoy le tocó a usted. Tome. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hiciste hasta de vida? ¿Quién te crees tú que eres aquí? ¿Quién te crees que eres tú? Eres una arrimada, te recuerdo. Porque esta es mi casa. Y ya te dije que tú estás aquí para hacer todo en la casa. Así que recógese del andal y te pones, dice... Te vas a limpiar y ya tengo ahí la receta para hoy día. Quiero un biche de pescado. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ah, me estás provocando. Me estás provocando, Angie. No me sigas buscando porque me vas a encontrar. Y, por cierto... ¿Qué te quedó mal, escenita, que hiciste, no? ¿Pensabas de que mi hijo te iba a creer a ti? Pues no. Me cree a mí porque soy su madre y me va a creer siempre a mí. Sí, señorita. Que te quede bien claro, ¿eh? Sé que a usted le salió increíble el papel de víctima, ¿no? No es que me salió. Bueno, sí, la verdad, sí, ¿no? Porque no me tocaba más. No me tocaba más. Es mi hijo y no me va. Ay, hijo. ¿Qué crees que haces? Pero no me digas que tú escuchas. Mamá, cállate. Se te acaba de caer tu teatrito. Mira, ¿qué tienes contra Angie, dime? ¿Ah? Yo no le considero una buena mujer para ti, mi amor. Ella es muy poca cosa. Tú te mereces algo sumamente mejor. No ella. A ver, mamá. Esa decisión la tengo que tomar yo, no tú. La persona me tiene que juntar a mí, no a ti. ¿Sí? Tú ya hiciste tu vida. Ahora me toca hacerla a mí. Y por eso decidí estar con Angie. Pero tú decidiste creerle a tu mamá y no a mí. Mi amor, tienes toda la razón y yo acepto mi culpa. Te pido que me disculpes, en serio. Y mira, ¿sabes qué? Nos vamos a ir ahora, ¿sí? A juntar a otro lado. No, no, hijo, no. Mamá, cállate. Así vamos a estar mejor y vamos a salir de esta, ¿sí, mi vida? No, hijo, no te vayas. Mamá, cállate. Yo estoy sola. Tú provocaste todo esto. No, señora. Usted no está sola. Porque le recuerdo que tiene a un hombre... ¡Tú te callas! Tiene a un hombre el cual usted le da dinero. A ver, mamá. El dinero que tú le dejabas para la empleada. ¿Esto es en serio? Mamá, esto es el culmo, en serio. De verdad que... No, no es cierto. Está mintiendo. Mamá, ya no te creo nada. Mamá, ya no te creo nada. Mira. No, hijo, no te... ¿Sabes qué? No te voy a decir nada. Es tu vida y haz lo que quieras con ella, ¿sí? Mi amor, vamos a hacer la amuleta, ¿sí? Nos vamos en este momento. Está bien, mamá. No, hijo, no te vayas. No importa si te damos un cuarto pequeño y... Pero tenemos que solucionar esto. No. No. Recuerda, una madre que trate bien a su nuera, ganará una hija. Caso contrario, perderá a su hijo. Nosotros somos Balvin Reflexiones, trayendo historias de vida. Vuelve a salir de la cámara. Trata bien. No. Me". No.